Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñare a conseguir este accesorio peligro gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, el castillo de Takeshi, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberás ganar 15 partidas para reclamarlo. Cuenta con 500 copias, así que deberá ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos.